Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bravo, Daniel. Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Dari. ¿Todo bien? Cerca de la primavera. Y por eso los llamamos, doctor. Hace un ratito estábamos con los móviles en vivo observando que ya estábamos con las plantas, el sol y demás. Y ahí dijimos, ¿por qué hay que controlar los lunares, doctor? Hay que controlar los lunares porque todos tenemos lunares. Todos tenemos lunares. Y los lunares, algunos lunares, se vuelven malignos. Es decir, son cositas benignas, pero con el sol, con el tiempo, con la genética, con familiares que hayan tenido un cáncer de piel, etc. Algunos lunares se vuelven malignos. Cuando no lo son, se llaman benignos. Si vos tenés dudas, que ahora vamos a charlar, tenés que ir al médico, al dermatólogo, a tu clínico y ver si hay que sacarlo. ¿En todos los casos son visibles, Dani, los lunares? Los lunares son visibles. A simple vista, los oscuritos o los coloraditos son visibles. Los que te cuesta más ver son los de la cabeza, excepto que te los toques porque el pelo, bueno, no es tu caso, ¿no? Bueno, vuelvo mañana. Otra vez. Claro, sí, sí. Hasta el doctor. Digo, para amenizar un poquito. No, vení, vení. No, porque él tiene que hacer eso. Vos sabés, Ramita, que es cierto. O sea, si vos tenés un lunarcito en la cabeza que malignifica, vos te vas a dar cuenta enseguida. En cambio, las personas que tienen pelo, no. Por eso el examen dermatológico de una persona con cabello incluye el tacto en el cuero cabelludo. Pero eso es cuando vos te lavas el pelo, te tocas. Sí, pero a veces va que, si es muy chiquitito no te das cuenta. A veces si hace cascarita así, si sangra así. En vos, a vos te revisa tu dermatólogo, que es lo que vamos a recomendar, que todos veamos un dermatólogo cuando tenemos una duda. En el caso de tu cuero cabelludo no hay problema. Y hace así, listo, no hay nada. Hacés una vuelta y ya está. Bueno, me voy, gracias, doctor. Y si lo que hay es benigno, se saca. Mirá, cuando empecé a estudiar patología en la facultad, el libro se llamaba The Robins. Era un libro así, eran como tres cascotes. Dije, lo que vamos a tener que estudiar. Cuando venía la parte cáncer, decía, no hay tumor benigno. Más benigno que el tumor benigno estirpado. Es decir, anda a tiempo, porque si es benigno, y me quedó toda la vida, Erika. Es verdad, ante la duda, no hay duda. Y de eso se trata esta columna. Voy a preguntar a un lunar. Vos vas, lo ves, te dicen, no, no pasa nada. Igual me lo quiero sacar. ¿Está bien? ¿Es bueno hacerlo o no? Igual me lo quiero sacar, no. Igual voy a ir al médico. Si vos tenés duda, no hay duda. Mirá, yo te comento dos cositas fáciles. ¿Qué es un lunar? A ver si Marcelo ahí de cámara puede enfocar esto. Esto es un redondelito. ¿Se ve en la cámara? Esto más o menos es un lunar. Un lunar es algo así más o menos redondo. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ahora, si del lunar, más o menos redondo, pasás a algo distinto. Por ejemplo, esto. Irregular. Ya no es simétrico de un lado al otro. Y esa es la letra A. Son A, B, C, D, E. A. En este es redondo. Si vos le trazás una línea por el medio, el médico que ve y vos que ves que de un lado es igual al otro. ¿Me expliqué, Erika? Sí, sí, sí. Pero en este ya no es igual de un lado al otro porque es asimétrico. La letra A. La letra B. ¿Cómo era un lunar? Redondito de bordes redondos. Pero si los bordes son festoneados como rayos de sol, bordes, si los bordes no son fijos, si los bordes no son redonditos, ya te llama la atención. Yo veo algo que es como rayitos de sol, digo, vamos del dermatólogo. A, B, bordes. C, color. Habitualmente, un lunar tiene un color determinado. Puede ser negro, Erika, puede ser marroncito, Adrián, puede ser de distinto color. Tiene un color. Cuando los colores son múltiples, es decir, en un mismo lunar hay negro, hay marrón, hay marrón y hay un, o no, un poquito de rojo, color, color, muchos colores en uno mismo, yo lo hago ver cuando apenas lo vemos. A, B, C, color. D, diámetro. Dijimos que esto es un lunar común. Esto. Ya que tengo el lunar común, así no te vuelves loco. Y este lunar común tiene un ancho común que habitualmente es el ancho de un lápiz, hasta 6 milímetros. Cualquier lunarcito, un poquito más ancho que el tamaño de un lápiz, 6 milímetros, y me puede llamar la atención, sobre todo si se agrega trastornos del color o lo que fuera. Y por último, A, B, C, D, diámetro, la letra E. ¿Qué es la letra E? La evolución. Si vos ves que un mismo lunar te va cambiando con los meses, se empieza a hacer festoneado, le sale un poquito de sangre, aparece un color nuevo, es como que decís, está vivo, este está cambiando. Ese es evolución. Estas son las ideas que hay que tener. Esta es una columna médica que hacemos en Buentelefe. La idea es llamar la atención de esto. Dani, ¿por qué toda mutación? Porque acá lo que estás mostrando es un parámetro y después toda mutación es objeto de ser, por lo menos, consulta. Exactamente. ¿Por qué? Porque si hay duda, no hay duda. Más allá de esta columna, vos tenés duda de que algo te pasa y anda. Mirá, cuando yo era chico, digo cuando era chico, cuando recién empezaba a estudiar medicina, la gente se moría de melanoma. Hoy sigue pasando, pero muchísimo menos. Muchísimo menos. ¿Sabés por qué? Porque se va antes al médico. Pero perdón. ¿Sabés por qué? Porque Pilu fue antes al médico. ¿Entendés? Entonces, eso hace que uno haga medicina preventiva. Cualquier cosa, cuanto antes consultes, mejor pronóstico. Sigo en sintonía con lo que preguntaba Adrián. Ese que cambió, que tiene varios colores, ponele. Sí. ¿Vos vas, te lo ven y puede ser que no tenga nada también? Podría ser que no tenga nada, pero si el médico tiene este cachito de duda, lo que te va a hacer es decir, bueno, en este tengo duda y lo vamos a sacar. ¿Y cómo lo sacás? Vas y el mismo, el mismo, ¿cómo es? El mismo dermatólogo, con un bisturí, te hace una pequeña anestesia local, con un bisturí te lo saca. ¿Ves lo que dice? Él hace esto, te lo saca. Y esto lo manda a analizar. Si es maligno, si es maligno, si tiene células malignas, pero los bordes, no hay ninguna célula que llame la atención, se terminó la historia. Y si llama algo la atención, siguen estudiando, por ejemplo, los ganglios que están cerca. Siempre tenés oportunidades de control. Y si era benigno, de vuelta, no hay tumor benigno. Más benigno que el tumor benigno estirpado. Ahora, doctor, usted recién hizo esta aclaración. Pilar consultó a tiempo. ¿Por qué fuiste a la consulta vos, Pili? La verdad que lo que me pasó a mí es rarísimo, porque yo soy súper disciplinada, soy re buena alumna, me controlo los lunares dos veces por año. Y el mío mutó, porque el mío era bueno. Yo me acuerdo patente, cuando fui a la médica y le dije, mirá que tengo uno altito, esto que dice el doctor, que tenía altura. Ella lo miró y me dijo, es bueno. Y de repente, como estaba a la altura del corpiño atrás, un día sangró. Y ahí es donde no sabemos si fue que me lastimé o si el lunar solo sangró porque estaba avisando que había mutado. Eso no lo vamos a saber. No es el roce. El roce hace que a vos te sangre y te llame la atención. Tuviste suerte en eso. ¿Por qué? Porque al rozar el corpiño lo hizo sangrar. ¿Por qué? Porque la superficie es más flojita, es más friable. Pero lo que sucede, lo que vos decías, es cierto. Pero ¿por qué? Si era normal. Y bueno, todo es normal hasta que deja de serlo. Y así es en dermatología y así es en lunares. Yo tengo un lunar que es normal, pero un día deja de serlo. El tema es mirarse los lunares. El tema es ver que si vos tenías un lunar, bueno, si aparece alguna de estas cosas raras... Lo que pasa es que en la espalda es muy difícil y hay mucha gente que me escribe y me dice, Pili, me pasa lo mismo porque no me veo los de la espalda. Bueno. Por eso es que hay que ir a los controles. Por eso te puede ayudar alguien, tu pareja y obviamente el médico clínico y el dermatólogo, que es el que en definitiva hace diagnóstico y tratamiento. Pero esto, la gente que es más predispuesta, esto es con los años. ¿Por qué con los años? Porque recibimos radiación solar de chiquito. La radiación solar que todos nosotros y los que están en casa recibieron, es del 60-70%, la recibieron antes de los 20 años de edad. El resto ya nos cuidamos más por naturaleza. ¿Me explico? Lo que hay que cuidar es, entrado a edad media de la vida, como el sol sigue actuando, los rayos ultravioletas del sol, que son naturales, y de las camas solares, que son artificiales, pueden determinar que ese que era normal, deje de serlo, porque el estímulo de los rayos ultravioletas hacen que las células malignicen. Dani, el sangrado en sí mismo, porque vos hablamos de mutaciones, para estar en alerta, el sangrado en sí mismo no significa algo malo, es un roce eventualmente. Puede que tengas un lunarcito bueno, benigno, puede ser que sea benigno, y como hay un roce, sangra como cualquier cascarita. De todos modos es un... Nuevamente, si hay duda, no hay duda. Es el médico, yo me doy cuenta, y no siendo dermatólogo, como clínico, me doy cuenta cuando algo... Este no te gusta. Se terminó la historia. Doctor, protector solar, la gente que se tira al mediodía dice, total me puse protección 50, ¿no? Entonces, no me va a hacer nada el sol. ¿Eso es así o no? La protección 50 es muy alta y da una protección altísima. El sol al mediodía no es bueno para nadie. Y, hablando de protector, que sigan las instrucciones que el protector solar indica, que es ponerse cada dos horas, si transpirás te lo tenés que volver a poner, si te metés en el agua, se lávate, lo tenés que volver a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Las instrucciones que ahí dice son las que hay que seguir. Doc, se subestima mucho el tema de los lunares, me parece, entonces dice, voy a tener que ir, sacar, cuánto tiempo me lleva, cuánto tiempo es el... La gente no va. ¿Cuánto tiempo lleva él? Nada, es un ratito. Es un ratito, sacárselo, extirparlo por completo. Es una consulta dermatológica, es una consulta dermatológica, donde el dermatólogo ve, te dice, este no me gusta, este no me gusta, este no me gusta, lo vamos a sacar, y se terminó la historia. Así de fácil. Te digo, es increíble lo que avanzó la medicina. Yo empecé en el 76 y veía morir personas con esto, como con otras enfermedades. Vos pasabas por neurología, ACV, y la gente, y tumores. Bueno, hay cosas que se pueden prevenir claramente, claramente, claramente. Y esta es una. Esta es una, y que la hablemos antes de primavera y después de la primavera. Es decir, esto es para hablar hoy y cuando la primavera termina. ¿Por qué? Porque el sol puede desencadenarlo. Y esto es sol, el sol y la cama solar. Tenemos preguntas, Dani, dale. Un montón. Tengo un lunar en el brazo grande. No en el brazo. No en el brazo, no en el brazo, sino en el brazo grande. ¿Quién es? Darío dice, es de toda la vida, no me molesta, no crece, no pica. ¿Hay que revisarlo igual? Si es de toda la vida, lo más probable es que quede ahí y como de toda la vida. Si nunca vio un cambio, es poco probable que lo sea. Ahora, dicho ahora, en buen telefecho, no le voy a decir no es nada, porque no lo estoy viendo. Pero si es de toda la vida, son esos, los de toda la vida, que un día pasan lo que dice Pilu, y un día cambiaron. Entonces hay que mirarlo. Dani, ¿verrugas es otra categoría? Es otra categoría, pero las personas pueden no distinguir exactamente qué es una verruga, qué es un lunar, cualquier cosita que está en la piel, que no es igual que la piel habitual, que no tiene el mic, que cualquier cosita es cuestión de verla con el médico. ¿Qué pasa si no voy? Si no vas, podría malignizar y darte cuenta cuando ya es muy grandecito, Erika, o cuando sangra, o cuando pica, o cuando está hinchado, o cuando está sobrelevado, o cuando, che, qué feo color. A veces un familiar le dice, che, qué feo eso. Bueno, el tema es darse cuenta que es feo y no lindo mucho antes. Entonces tenés la mayor oportunidad posible. Dani, ¿cómo leer? Nos pasa el tiempo a todos y nos manchamos más la piel. Nos aparecen más cosas en la piel. Por fotosensibilidad, no es lindo decirlo, pero son, digamos, ceñiles. Está bien, pero... Le cambiaron el nombre y le pusieron por fotoestimulación. Un nombre más romántico. Pero con la edad parecen manchitas. Pero la manchita que es planita, que es color café con leche, eso te das cuenta que son del sol. De todos modos, si hay duda, no hay duda. No, no, la frase entera es, si hay duda, no hay duda. Tenés que ir al médico. Tengo duda. La única que te va a sacar la duda es el médico. A ver, otra de la gente. Otra de la gente, espérate. Mi hija tiene un lunar en la cabeza, dice Alejandra Daedo. ¿Cómo hago para protegerla del sol? No puede estar con gorra todo el día. ¿Qué alternativas hay? Yo también tengo uno en la cabeza. Lo de la gorra... Es molesto. A veces te dicen que es medio molesto sacarlo, que si es bueno, nada, te lo controlás y ya. ¿Quién es Dani? Alejandra Daedo, que habla de su hija que tiene un lunar en la cabeza. Mirá, Alejandra, si tiene un lunar en la cabeza, primero descartá que no sea maligno. Es poco probable. Por ejemplo, la hija debe ser chiquita o de edad mediana, etc. Es poco probable. No te asustes, no quiero... Lejos de asustar. Pero primero vamos a verlo, a ver si es que lo vea el médico. Ah, sí, no es nada. Y después seguís la indicación del médico. Obviamente el pelo, el pelo la va a proteger, lo va a cubrir. ¿Hay que sacar pelo ahí para investigar? Claro. ¿Es necesario? No, no, el médico abre así, se da cuenta. Ah, ok. Porque viste que vos abrís un poquito el pelo y ya lo ves. Sí. Y ya ves si es marroncito. Pero si te lo querés sacar, sí te tienen que cortar. Sí, pero nada, después te crees el pelo, no pasa nada. Con esto, el saca bocado y después crees el pelo. Cuando te lo sacan, ¿no te deja piel muerta o...? No, no, porque los dermatólogos son unos capos para esto. Ah, ok. Y lo que te hacen... Fijate que todos los que están en casa y les sacaron lunares, después ven que o no queda nada o queda casi nada. Vamos con otro. Tengo el mismo lunar en la espalda que mi papá y que mi abuelo. Es para preocuparse, dice Mariano de Boedo. Si es el mismo, en el mismo lugar, es de casualidad. Uno. Pero sí es... Sí, es de casualidad, no hay otro motivo. Pero sí es cierto que los lunares se dan más frecuente con familiares que han tenido problemas de melanoma o de otros cánceres. No es el único. Melanoma, el tumor del vaso celular, de células escamosas, no es el único. Pero el melanoma es el más fulerito. Hay más. Pero hay componentes familiares. Si un familiar lo tuvo, es bueno verlo. Si tenés piel clara, estás más predispuesto. Si te exponés mucho al sol, estás más predispuesto. Si no te cuidas del sol con protector y goles, estás más predispuesto. ¿Mujer y hombre por igual, Dani? Mujer y hombre por igual. Por igual. Hay un montón de problemas. Gonzalo dice, tengo un lunar de nacimiento del tamaño de una hoja, supongo que debe ser un tamaño grande, en el estómago. ¿En dónde? En el estómago. Un lunar en el estómago. Ah, en la panza, sí. No, no, es que también tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando alguien hace una colonoscopía, también encontrás algo que es parecido a un lunar y lo sacás y se terminó la historia. ¿Me explico? Por eso dije lo del estómago. Pero, ¿y cuál es la pregunta, Dani? Eh, nada, sí, hay que preocuparse por el tamaño. Lo mismo que estamos diciendo ahora, que si tiene duda o no hay duda, que lo vea. Recién dimos las indicaciones básicas. ¿Hay lugares más peligrosos? Y lo dice, no. No. Sí dice, los lugares, sí, hay lugares más peligrosos. Ve que soy un salame. Hay lugares más, los expuestos al sol. Es decir, el lugar más peligroso es expuesto al sol. Siempre me dijeron planta del pie, las manos. Puede haber en planta del pie, puede haber en lugares donde no se ven, por eso la revisación del dermatólogo es integral, es integral. Pero pies y manos por el roce, por ejemplo, son más riesgosos. No por el roce, sino porque puede dar un melanoma o puede dar otro tumor. El tema es que en determinadas partes del cuerpo, por ejemplo, acá en la panza, si estás siempre vestida, es poco probable que el sol desate algo en eso. En general, son en lugares donde estuvo o está expuesto. O porque de chico te expusiste mucho tomando sol, sin cuidado. Aparte, todos los que tienen mi edad, todos tomábamos sol sin cuidarnos. Y nos poníamos cualquier cosa. Y nos poníamos cualquier cosa que no tenía valor y qué sé yo. O sea, que yo ya a mi edad tengo toda una acumulación de lesiones. No fumaban en los aviones. Y después lo que debe decir, tengo un lunar de nacimiento. La mayoría de los lunares son de nacimiento. Los médicos fumaban. Los médicos fumaban. Ahora, ¿no es lo mismo un lunar que una mancha de nacimiento? Porque me parece que la última pregunta, no sé si es una mancha grande. A lo mejor es una manchita, a lo mejor es un problema pigmentado. A lo mejor es una pigmentación. El lunar ya es distinto, tiene superficie, lo tocas, es sobre el elevadito. En cambio, si no, si es algo te con lecho, oscuro, lo que fuera, pero planito no pasa nada. ¿Lunar rojo, Dani? ¿Cómo? El coloradito, coloradito. Podría ser, sí, los nebus, los rubí. Podrían ser también, sobre todo si cambian de color. Y a veces, una de las cosas que pasan es que a un lunar determinado le empiezan a aparecer lunarcitos alrededor. ¿Viste cuando dijo de nacimiento? La mayoría de nuestros lunares son de nacimiento, pero pueden aparecer con el tiempo. Y cuando hay un lunar que tiene tendencia a malignizar, puede que no solamente se produzcan estos cambios que dije, sino que aparezcan alrededor alguno. Frase doc. Y tiene que ver con el destino y tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Porque hay que cuidarse, creas o no creas en el destino. Y esto es de Stephen Hawking, nada más y nada menos. Incluso los que dicen que no puedes hacer nada para cambiar tu destino, miran al cruzar la calle. Genial. Esto viene a esto. Incluso lo que dicen, no puedo, no, el destino está marcado, pero incluso ellos miran al cruzar la calle. Doctor, si vamos a la consulta médica, ¿necesariamente hay que llevar la cartuchera y hacer los dibujos? No, estos son de... Sí, yo le pedí a Julia. No, esto es de Luna, la nena de Julia. Y yo le dije, mira, necesito marrón y me trajo todo esto. Así que acá lo tenemos. Es que ella siempre fue buena alumna. La verdad es que Luna no tiene cartuchera en este momento. Y la última, Dani, me dicen, los lunares seductores, ¿hay que sacarlos? ¿Seductores? Sí. ¿Hacemos uno la semana que viene? Dale. Gracias, Dani. Gracias a todos. Hasta luego. Y luego.